Artistas, emprendedoras, creadoras y activistas se dieron cita en el Parque Santo Domingo de Tuxtla Gutiérrez para participar en el Encuentro Cultural Feminista 2024, organizado por la Asamblea de Mujeres Tuxtla. En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el 8 de marzo, mujeres chiapanecas realizaron con esta asamblea una manifestación pacífica, apoderándose de los espacios públicos. Para esta edición creo que hemos roto nuestro récord de productoras y creció al doble, un poquito más de los años anteriores. Es una vez al año, es una manifestación pacífica en torno al 8 de marzo y lo que hacemos es reunirnos o convocarnos en un espacio y compartir desde lo que somos para las demás. Aunque este encuentro únicamente es en este día del año o en torno al 8 de marzo, la producción, la distribución, la mercantilización, etcétera, etcétera, de todos los productos, servicios que tenemos las mujeres se mantienen todo el año. Entonces, pues les invito a que le compren a su vecina que vende papas, que le consuman a su tía que vende ropa, que vayan a los puestos donde las mujeres se encuentran trabajando y que el próximo año se puedan unir con un taller, con una presentación o con un changarro a nuestro encuentro. Por un lapso de seis horas, las asistentes a la edición 2024 del Encuentro Cultural Feminista disfrutaron de una exposición fotográfica, talleres, trueque de ropa, performance, entre otras actividades. Es un espacio para empezar a crear redes de apoyo, para estar con sus amigas. Entonces, siempre es bastante agradable venir y convivir con más mujeres. Todos los espacios que hay acá, desde emprendimientos, talleres, cursos, pláticas, intervenciones culturales, son gestionados por mujeres desde sus propios recursos, desde sus propias posibilidades. Entonces, eso también es muy admirable. El encuentro cultural siempre se hace cada año, en vísperas del 8 de marzo. Entonces, si este año no pudieron venir, las invitamos para el próximo año. Uno de los stands que más éxito tuvo fue el de la venta de comida tradicional, como los tamales de Cuchunuc. Ahorita que es puro de mujeres, es diferente. Ahorita el ambiente, porque miramos que puro entre mujeres, es diferente participar. Yo te vendía lo que es comida. Trajimos tacos de cochito, surtida, trajimos tacos de salpicón. Es lo que trajimos, y tamales de flores de Cuchunuc. Las mujeres podemos salir adelante solas con nuestros hijos. No es fuerza tener una compañía para salir adelante. Siempre debemos echar ganas a la vida y a nuestros hijos. Somos muy trabajadoras, somos, la verdad, somos las mejores, las chiapanecas, porque siempre salimos adelante. No es fuerza tener una pareja para salir adelante. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga. Gracias. 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 Gracias.